Siglo en siglo Tú eres igual Todo tiempo permanecerás La vida está en el ritmo de tu respirar Tu nombre tiene todo poder El Shaddai Por siempre tú conmigo Tú estás todopoderoso Fuente de mi vida Tus promesas nunca fallarán Tus palabras permanecerán Y yo sé que en el desierto Tú me guiarás Pues grande es tu fidelidad El Shaddai Por siempre tú conmigo Tú estás todopoderoso Fuente de mi vida Tú eres el Shaddai Por siempre tú conmigo Tú estás todopoderoso Fuente de mi vida Tú siempre estás Tú siempre estás El que inicia toda sanidad Pone fin a toda enfermedad Eres el principio y final Alfa y Omega El que inicia toda libertad Pone fin a la cautividad Eres el principio y final Alfa y Omega Alfa y Omega El que inicia toda sanidad El que inicia toda sanidad Pone fin a toda enfermedad Pone fin a toda enfermedad Eres el principio y final Alfa y Omega El que inicia toda libertad Pone fin a la cautividad Eres el principio y final Alfa y Omega El Shaddai Por siempre tú conmigo Estás Dios todopoderoso La fuente de mi vida Tú eres el Shaddai Por siempre tú conmigo Estás Oh todopoderoso Fuente de mi vida Oh el Shaddai Por siempre tú conmigo Tú eres el Shaddai Todopoderoso Todopoderoso Fuente de mi vida El Shaddai Por siempre tú conmigo Por siempre tú conmigo Estás Dios todopoderoso Fuente de mi vida Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Aplausos